Dentro de las últimas noticias sociales del país, con relación a los incentivos a familias de escasos recursos económicos, hay modificaciones. Familias en Acción tiene sus días contados, ya que desaparecerá desde el 1 de enero del próximo año. A Familias en Acción la reemplaza renta ciudadana y con más recursos. Desde el mes de enero, madres cabeza de hogar beneficiadas recibirán 500 mil pesos cada 45 días. Lo que queda claro es que para el nuevo programa no se hará proceso de inscripciones, ya que las clasificaciones de familias se harán por parte del gobierno, teniendo en cuenta las bases de datos. Las familias que queden por fuera podrán recibir otra clase de ayudas, es decir, habrá depuración con relación a los llamados colados. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.